Sí, mi amor, todos en el piso. Este vídeo está corriendo como la pólvora en internet. Chiquitos. En él podemos observar el interior de una guardería mexicana mientras fuera se escucha un tiroteo de los narcos. No pasa nada, corazón. Nada más pongan su carita en el piso. Se trata de un grupo de cinco sicarios que llegó al lugar en al menos diez furgonetas y a tiro limpio mataron a cinco personas que se encontraban en una parada de taxis pirata. Nada más no me levanten la cabeza, por favor. La profesora de la guardería, consciente del peligro, les pide a los niños que se tiren al suelo y para intentar distraerlos les hace cantar una canción. Si las gotas de lluvia fueran de chocolate, me encantaría estar ahí. ¿Quién quiere chocolate? Yo. Abriendo la boca para saborear. ¿Saben cómo va a abrir la boca? Pongan la cabeza en el piso, ¿sí? Para que abra rápido, fuerte la cabeza. Así van a abrir la cabeza, la boca. Ah, 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 ah. ¿Están abriendo la boca? Sí. Ay, a ver si... En México se ha llegado a un punto en que los niños crecen con la violencia y la muerte como algo cotidiano. No. No.